Hola, pues vamos a continuar con las técnicas de evaluación de los ritmos de tejido adiposo y os voy a contar lo que hacemos normalmente en nuestro laboratorio. Bueno, tal y como hemos visto en otros módulos, los relojes periféricos existen, es decir, no solamente tenemos un reloj central, también tenemos relojes periféricos en distintos órganos y tejidos, y nosotros nos planteamos hasta qué punto existía un reloj periférico en el tejido adiposo, en la grasa corporal humana. Para estudiar estos ritmos circadianos se han analizado de distintas maneras y depende del grupo de investigación o del objetivo que queramos alcanzar. Por ejemplo, se han hecho biopsias seriadas a partir de liposucción, es decir, en un individuo a las 6 horas se extraen diferentes biopsias para conseguir estudiar el ritmo. Como comprenderéis, este estudio o este tipo de análisis es muy invasivo, ya que tenemos que hacer varias biopsias a lo largo del día en el paciente y, además, solamente nos permite estudiar los ritmos en el tejido adiposo subcutáneo. También tenemos otras técnicas basadas en una única biopsia a partir generalmente de cirugía, en el que en este caso ya podemos coger grasa subcutánea, justo debajo de la piel y grasa visceral. Lo interesante de este tipo de análisis es que solo se coge una biopsia, además se aprovecha la cirugía del individuo, luego no es invasiva y estudiamos cada 4 horas el ritmo 6 veces al día dentro del cultivo, es decir, in vitro en la placa. Lo interesante de este estudio es que nos permite, además, analizar esplantes de tejido adiposo, que significan trozos de tejido completo fuera del cuerpo y, además, adipocitos aislados, es decir, utilizamos colágenase y podemos separar los adipocitos de los preadipocitos y, por lo tanto, estudiar la célula aislada. Últimamente se están estudiando también otras optativas o otras posibilidades como son las líneas celulares comerciales, tanto de subcutáneo como de visceral, pero el problema de esto es que en humanos hay muy pocas líneas comerciales y, en este sentido, la ventaja que tienen es que se estudian los ritmos circadianos del tejido adiposo pero sin tener que recurrir a cirugía del individuo. Dentro de las biopsias seriadas, como hemos dicho, se obtienen 4 biopsias al día, a veces hasta 6, es muy invasiva y lo más interesante es que, además, nos permite estudiar los cambios en los genes reloj, pero no nos permite identificar si ese reloj es propio del tejido adiposo o está marcado por el núcleo supraqueasmático, ya que no estamos extrayendo el tejido del individuo. Luego esos ritmos podrían existir solamente porque el núcleo supraqueasmático está mandando señal. Las líneas celulares humanas de tejido adiposo, la desventaja que tienen, primero, es que no es tan fácil estudiar los ritmos, no está tan claro que mantengan estos ritmos in vitro y segundo, que no se pueden comparar las características del ritmo con las características del individuo. Cuando nosotros hacemos los análisis en explantes, los individuos, ¿sabes quiénes son?, ¿qué índice de masa corporal tienen?, ¿sabes su edad? Es decir, puedes estudiar las características y comparar el ritmo en tejido adiposo con las características de la persona. Sin embargo, en las líneas celulares desconocemos de qué personas inicialmente provinieron todas estas células. Nosotros hemos hecho, generalmente, la técnica de una sola biopsia. Aunque nos permite, como hemos dicho, estudiar los ritmos endógenos y además en tejido visceral y subcutáneo, y solamente hace falta una única biopsia, tiene también problemas. Es una técnica invasiva, es decir, tenemos que ir a cirugía. Además, es necesario emplear una gran cantidad de grasa, ya que, como tenemos que estudiar seis puntos a lo largo del día, a veces necesitamos hasta 12 gramos de grasa limpia. Con lo cual, esto significa una mayor cantidad inicial obtenida en cirugía, porque hay que limpiar, quitar las venillas, etcétera, todo el tejido que se ha cauterizado con la operación. Y, por lo tanto, es una gran cantidad de grasa, solo nos permite estudiar en obesidades severas y, además, en algunos casos, tampoco podemos ni siquiera estudiarlos en este tipo de individuos. Además, los valores que obtenemos de acrofase, es decir, de máxima amplitud y de periodo, es decir, la duración del ritmo de 24 horas o del ritmo del día completo, no es fácil, ya que solamente tenemos puntos de un solo día, por lo tanto, son mediciones aproximadas. Y, además, no estamos midiendo en vivo porque lo que estamos haciendo es congelar y, una vez congelado, estudiar mediante PCR la expresión de genes o la proteína por Westenblot. De hecho, una vez que cogemos este tejido congelado, extraemos el ADN y hacemos una PCR cuantitativa y, además, hacemos el estudio de expresión de proteínas, en algunos casos, como vemos aquí por Westenblot. A continuación, una vez que tenemos todos estos datos, lo que tenemos es que analizar el ritmo y, para eso, utilizamos, en general, el método cosinor porque suelen ser ritmos que se ajustan a un coseno y, allí, calculamos el mesor que, como hemos dicho otras veces, es el valor medio. También la amplitud, que es lo que sube y baja el ritmo en función del mesor, también la acrofase, que es el punto de máxima expresión de estos genes reloj, si es lo que estamos estudiando, y el periodo, que es la duración de un ciclo completo, que esperaríamos que fuera de 24 horas, pero no siempre es así. Por último, otra manera de mirar si el ritmo es robusto es estudiar el porcentaje del ritmo y nos permite validar el tipo de ritmo que estamos estudiando. Pero claro, el cultivo in vitro de estos esplantes de tejido adiposo, como hemos dicho, tiene más de dos, varios inconvenientes. Una gran cantidad de grasa, no podemos estudiar más de 6 puntos si sólo 24 horas porque si no necesitaríamos duplicar en la cantidad de grasa obtenida y esto tiene sus limitaciones. Por eso, nos planteamos estudiar el tejido adiposo mediante la técnica de bioluminiscencia en adipocitos aislados. La ventaja es que en vez de 12 gramos ya utilizamos menos de 4 gramos, además se pueden hacer hasta 200 determinaciones a lo largo de 3 días, luego vamos a determinar de forma muy precisa el periodo y también la amplitud y además la duración puede ser de al menos 3 días. Luego esta técnica es perfecta si lo que queremos es estudiar los ritmos circadianos del individuo. ¿Y en qué se basa esta técnica de bioluminiscencia? Pues se basa simplemente en que cuando se expresa un gen reloj vamos a conseguir que la expresión produzca luz y lo que vamos a ver nosotros es la luz que va emitiendo y vamos a determinar cuándo emite la máxima luz, cuándo emite la mínima luz y así 200 veces a lo largo de tres días, luego nos va a dar una expresión in vivo completa y perfecta del gen reloj que estemos estudiando. Esta técnica se basa en la luciferina que como sabemos en presencia de lucíferasa va a dar lugar a luz y lo que vamos a estudiar es el gen reloj Bmall que es uno de los genes que tienen un ritmo en tejido adiposo más marcado y que nos puede hablar de forma precisa de cómo es el ritmo de nuestro tejido adiposo. ¿Cómo lo haríamos? Pues cogemos tejido adiposo de la cirugía abdominal, en este caso no más de 4 gramos y estas biopsias las aislamos con colagenasa en adipocitos que son adipocitos maduros y preadipocitos que son las células que van a dar lugar posteriormente a adipocitos. Esta técnica de bioluminiscencia para conseguir esta luz lo que vamos a hacer es primero un lentivirus que presenta un caset en el que se incluye el promotor del Bmall y además la luciferasa. Este caset se va a transfectar dentro de las células de tejido adiposo humano y una vez dentro, cuando el gen Bmall se exprese, el promotor va a emitir luz que va a ser captada gracias a la luciferina que se encuentra en el medio y de esta manera tendremos un registro de luz durante tres días y con más de 200 puntos durante todos los tres días de ciclo. Cuando lo hicimos, hemos sido los primeros en hacerlo en tejido adiposo humano y la verdad es que ha sido algo muy costoso ya que el tejido adiposo presenta mucha grasa y es difícil acceder a estos genes, lo que vimos es un perfil tan bonito como este de ritmos muy marcados del Bmall tanto en los adipocitos maduros del tejido adiposo subcutáneo como de visceral y además en los preadipocitos de subcutáneo y visceral y como vemos en la figura nos encontramos que la amplitud de los preadipocitos es mayor en general que la de los adipocitos maduros y es un ritmo marcado, claro y lo interesante es que si nos fijamos en las figuras, el último día tiene el ritmo con las mismas características que el primero lo que nos indica que el ritmo no se está perdiendo a lo largo del tiempo. También con nuestros estudios no solamente queremos analizar los ritmos de los relojes internos, también queremos saber el ritmo que tiene el tejido adiposo como respuesta a una hormona externa. Por ejemplo, hemos estudiado los ritmos de la sensibilidad que tiene el tejido adiposo a la reacción de la insulina. Para ello hacemos algo semejante a los esplantes, es decir, cogemos tejido adiposo de operación, subcutáneo y visceral, cortamos los distintos trocitos de tejido de aproximadamente un milímetro de diámetro, los ponemos in vitro en cultivo y ahí añadimos distintas concentraciones de insulina porque la cantidad de insulina va a depender del paciente, de la sensibilidad que tenga ese paciente a la acción de la insulina. Y posteriormente vamos a medir mediante Westenblot el AKT y AKT fosforilasa que son una medida de determinación de la acción de la insulina en ese tejido adiposo. Como vemos en esta diapositiva, la cuantificación de AKT fosforilada y AKT total es totalmente proporcional en función de las concentraciones y cambia a lo largo del tiempo lo que nos va a permitir detectar la acrofase que es la hora de máxima sensibilidad. Aquí vemos cuál es el patrón de sensibilidad a la insulina. Vemos en la figura que es un ritmo de coseno que tiene un aumento de la actividad de la insulina al mediodía, es decir, a las 12 y una disminución a medianoche. Y también podemos ver en el reloj que tenemos en el lateral en el que se representa con la manecilla del reloj va dirigiendo a la acrofase, es decir, a la hora de máxima amplitud, perdón, de máxima producción del gen, la longitud de la manecilla se refiere a la amplitud del ritmo y de esta manera podemos representar de una forma más gráfica a qué hora es la máxima sensibilidad a la insulina del tejido adiposo y cuál es la amplitud de este ritmo. Como vimos en nuestro experimento, a la noche tenemos un 54% menos de sensibilidad a la insulina que durante el día. Y esto en qué se traduce, pues quizás se traduzca en que si tenemos que comer carbohidratos o queremos tomar dulces, mejor por la mañana. En definitiva hemos hablado de las técnicas existentes para medir los ritmos circadianos en el tejido adiposo humano. Hemos hablado de biopsias seriadas, de biopsias únicas, de una línea celular comercial humana y con la única biopsia hemos hablado también de la técnica de bioluminiscencia y de análisis de respuesta del tejido adiposo a hormonas externas. Para ampliar información, recordar el libro Los relojes de tu vida. Y a continuación estudiaremos las alteraciones que se producen en el reloj del tejido adiposo cuando estamos obesos o cuando dormimos mal o dormimos poco.